Para nosotros se hizo grande y estaba viviendo hace una noche chiquita porque estábamos desesperados esperando que viniera la llamada y no sabía porque se fue una sorpresa grande y después, yo esperaba familia porque así a mí dijeron que ninguna venía para acá y después ella cocinó un arroz, o sea, ella venía, encontrara algo y ella, a veces por el país, es el único que ha guardado que cuando llamaron para acá y a poco, no hay nadie allá, vámonos, mírame, no hay nadie allá y con sorpresa está llegando a mí como tú, pero está muy bien de esta manera, de esta manera, gracias a Dios, que lo que me hace feliz a mí en esta pandemia es que siempre todos, desde allá y acá siempre todos estamos todos, por eso, por eso, por eso es una familia que estamos todos los desesperados que es el desesperado, cuando yo oro de la noche yo estoy orando por toda la familia, por todos, esposos, de mis hijas, por la familia de ellos por todos, por oraciones, ajá, con mi hermano, con los hijos esa oración, toda mañana, en la mañana, estoy orando por toda la familia por ustedes, por todos y eso me hace feliz porque cada vez que tenemos un sinistro, estamos todos juntos estamos todos juntos la riqueza de la ciudad bueno, yo sé que la riqueza que el señor nos agarra el señor nos agarra la y a la mañana, al ver lo que cabe ni cantidad de dinero, mas maldada pero tengo una, una, una nevera que no se va a hacer nunca en la vida no sé, para cualquiera que vaya y quiera comer pueden comer, porque tengo suficiente para comida en cualquier tiempo que vaya y la gente me ha ayudado también esa familia y toda la familia que siempre ha estado con nosotros hemos pasado muy bien creo que el hombre más feliz del mundo y la esposa más feliz podemos sentir en medio en medio el Señor pueda darle salud muchas bendiciones a todos cada día que podamos pues seguir celebrando y las cosas que pasan con nosotros también las sufrimos y le pido a Dios que nos dé paciencia y calma para poder dar todas las cosas y esta hermosa mesa que está servida aquí yo me la esperaba que me dieran un platico ahí y miren con tremenda también que os sacan mucha eso está bien gracias a Dios gracias a Dios mucho bueno que Dios te hele yo que Dios te hele yo 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 que Dios te hele